¿Has traído tu libro de texto? La lección comienza en esta página. Puedes cargar tu laptop ahí. ¿Me puedes prestar una lapicera? Aquí hay papel para la impresora. ¿Puedes por favor escribir un resumen del artículo? La presentación comienza a las 9 en punto. Tengo que dar un discurso para la clase. Nuestra tarea es para el viernes. Tenemos que crear un equipo para este proyecto. Tengo un billete de avión para mi viaje de negocios. Nuestra empresa nos manda a la convención. Toda la clase formará equipos de aprendizaje. Espero pasar el examen final. Estamos diseñando un nuevo proyecto. Hay una reunión de personal después del almuerzo. Necesitamos actualizar nuestro software. Voy a estar estudiando para el examen. Deberías leer el capítulo 5. Deberías leer el correo electrónico en mi teléfono. ¿Me puedes enviar la planilla de cálculo por e-mail? Mi laptop está conectado a la red. Ella solicita un nuevo teclado. Me voy de vacaciones. El departamento de contabilidad ha contratado a un nuevo empleado. Mi jefe me ha dado un aumento de salario. Su departamento está teniendo una fiesta. La calidad es nuestra mayor prioridad. Por favor, pongan el papel en la papelera de reciclaje. Es va a haber un examen cada lunes. Comenzarás un periodo de entrenamiento de 30 días. Él estudia para ser contador. Unser equipo comunica a través de Internet. La empresa ha diseñado un nuevo programa de comportamiento ético. Nuestras tarjetas de negocio tienen nuestra información tanto en inglés como en español. Se espera que todos los miembros de nuestro equipo de aprendizaje contribuyan de igual manera. Se presentarás tus resultados a la administración mañana. Estamos investigando un nuevo producto para lanzar al mercado. La empresa está produciendo una nueva línea de computadoras tablet. ¿Cuánto tiempo estarás fuera en tu viaje de negocios? Ella se graduará en el mes de mayo. El nuevo semestre comienza en enero. Todos los empleados reciben 10 días de vacaciones pagas. El director de la oficina dice que estamos por encima del presupuesto. Todos los empleados deberían sentirse libres para sugerir formas de mejorar la eficiencia. Nuestro objetivo es reducir el costo de producción. Cada fax que enviamos debe tener una etapa. Se espera que cada empleado cumpla con las cuotas de productividad. Estos son los puntos de referencia que nuestro equipo debe cumplir. Nuestros empleados se quejan de no recibir recreos adecuados. Nuestra empresa planea expandirse. Esta planilla de calculo muestra todos nuestros ingresos del pasado trimestre. Nuestra unplugged al final traslado en general, el Tempr Latin, la contraccion que 시간 clara sobre el empleado, se debe tomar en medio ambiente. Gracias.